¿Qué pasa? Quisiera estar presente, el día de mi entierro, para ver si entre la gente, están los que yo más quiero. Quisiera estar conmigo, en mi última morada, para tener un cariño, donde nadie tiene nada. Quisiera, aunque escondida, allá en el camposanto, llorar por mí el olvido, de los que hoy me quieren tanto. Quisiera ahí quedarme, cuidando el cuerpo mío, para ver quién va a llorarme, cuando todos hayan ido. Ay, la vida se me está yendo, como se fue mi suerte. Poco a poquito, pero eso no me hará llorar. A mí jamás me ha cobardo la muerte, que lo le pido, lo que sí me hace temblar es el olvido. Llegará el día en que no me han de recordar, pobre hay de mí, ni mis seres más queridos. Pobre hay de mí, ni mis seres más queridos. Ay, la vida se me está yendo, como se fue mi suerte. Poco a poquito, pero eso no me hará llorar. A mí jamás me ha cobardo la muerte, que lo le pido, Lo que sí me hace temblar es el olvido. Llegará el día en que no me han de recordar, pobre hay de mí, ni mis seres más queridos. Pobre hay de mí, ni mis seres más queridos. Llegará el día en que no me han de recordar, pobre hay de mí, ni mis seres más queridos. Gracias.